El joven Hiro subió por sí solo a las montañas ninja. Vi en sus ojos lo que hacía mil años que no veía. El poder de controlar la magia Kuuji. Y supe que entrenar a este ninja iba a ser la tarea más importante de mi vida. Dejé que llevase la vida de un joven ninja ordinario durante el día, pero por las noches le enseñaba la antigua técnica del Kuuji. Controlar los poderes de la naturaleza. Poseer a sus criaturas. Detener el tiempo. Hacer fogatas con suma rapidez. Giro y futo. Mis últimos ninjas. Si nos acaba el tiempo, mañana ellos también tendrán que irse.